En desayunos informales vamos a mirar a la interna del Ministerio del Interior. Ahí está, les contábamos hoy temprano esta situación que se había dado con un posteo de Twitter, un posteo que dice concretamente lo siguiente. Lo primero que quiero decir es que deseo el éxito del Ministro del Interior y todo su equipo, nos va mucho en juego en la seguridad. No soy escuchado, consultado, ni se toma en cuenta mi opinión, entonces no parece lógico que sea asesor del Ministro, por eso tengo que irme. Eso lo tuiteó Juan Andrés Ramírez de Sarabia cuando anunció que antes del 12 de octubre presentaría su renuncia como asesor ministerial justamente del Ministro Luis Alberto Ojeda. Hasta ahora estuvo trabajando allí como asesor jurídico. Vamos a saber ahora entonces por qué decidió tomar esta decisión y para eso lo recibimos en nuestra mesa. Le agradecemos mucho a Juan Andrés Ramírez que esté con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a entrar ahora brevemente en los motivos, pero concretamente para poder entender qué fue lo que pasó. Concretamente, ¿qué era lo que hacía usted en el Ministerio como asesor? Yo ingresé en el Ministerio del Interior con un cargo de confianza, dado por el hoy fallecido Jorge Larrañaga, Alianza Nacional, como coordinador del programa de seguridad ciudadana Proyecto BID. Yo fui el coordinador del programa desde el arranque de este gobierno, dos años y medio, hasta que pasé a ser asesor de letrado del ministro y el ministro fallece. Yo quedé en una situación de cierta inestabilidad, porque hay que ver si seguía o no seguía. Y continúo en ese cargo de asesor. El coordinador ingresó Luis Alberto Heber, con el cual debo aclarar de arranque, que para mí es una de las personas políticas más importantes del partido. Creo que hay muy poca gente que defienda la gestión de Heber hoy. Yo la defiendo a muerte. Defiendo a muerte la gestión del ministro, del subsecretario, del director general, de la policía, y en el cargo en el que yo estoy hoy, ciertamente quedé marginado de las decisiones importantes, trascendentes, del rumbo, de las decisiones, de las consultas. Y me parece que cuando uno tiene cierta, llamémosle dignidad, o cierta autoestima, o cierto valor, yo no voy a estar yendo al ministerio, veré si hay una reacción de las autoridades en cuanto a escuchar otras opiniones que las que están escuchando hoy. Técnicamente, hoy hay una voz cantante dentro del ministerio, la única, que es la que lleva un poco toda la información en todos los medios de prensa y todos los medios de comunicación, que es un académico que vino a Uruguay hace poco. Él decía que era doctor, después fue licenciado, bueno, tiene un montón de posgrado, licenciaturas y magíster en el extranjero. Estás hablando de Diego Sanjurjo, para que la gente entienda. Diego Sanjurjo, que estuvo... Ahora, ya vamos a volver a Sanjurjo, pero me quedó una duda, como coordinador del sistema de... Del programa. Del programa de seguridad ciudadana, ¿trabajaba con Santiago González? No, Santiago González era... Santiago González es el cargo que hoy tiene Terra, era el cargo que antes tenía Leal. Sí, por eso. No. ¿Y qué hace el coordinador entonces? El coordinador del programa de seguridad ciudadana, lo único que teníamos que hacer nosotros era trabajar para un programa BID que ya estaba, y era un programa focalizado puntualmente a un barrio periférico, Marconi-Casavalle, y hacer un plan piloto en Marconi-Casavalle. A eso me dedicaba yo y los coordinadores. Diego Sanjurjo ingresó como coordinador del componente 1, y es el cargo que ocupa hoy, coordinador del componente 1 de ese programa BID. Diego Sanjurjo es eso, no es coordinador del programa de seguridad ciudadana, que así se presenta en muchos medios, y yo lo he manifestado y he dicho que no corresponde que se presente con un cargo que no tiene, ese cargo lo ocupa el escribano Cirgalea, que no lo habrán visto declarar en ningún lado, un perfil muy bajo, y si ustedes me estuvieran presentando a mí con ustedes, el director general del Ministerio del Interior, no, yo no soy el director general del Ministerio del Interior, el director es el doctor Martinelli, o el coordinador del Ministerio del Programa, no, no, yo era el coordinador, hoy no soy más, hoy soy asesor, o sea, yo creo que va a la ética y va un poco a dejar en claro qué rol tenés, que después te den alas para trabajar en muchas cosas dentro del Ministerio, me alegro. Ahora podemos volver sobre esos asuntos, pero Paula te preguntaba a propósito de tus tareas, yo entendí que vos en este proceso, después de que saliste del cambio que se dio en el Ministerio y el nuevo rol que adquiriste, no tenías tareas. No. O sea, no estás haciendo nada en el Ministerio. Voy al Ministerio, es una tristísima realidad, que pega en la autoestima, que pega en la... Yo he hablado mucho, hay gente que me dijo, no vayas a dar... No, no voy a dar lástima, es increíble que no aprovechen un abogado del partido, convencional nacional, convencional departamental, titular de la lista 2004, con cierta experiencia en el recorrido del país, que fue el coordinador del programa de seguridad ciudadana. Hoy yo estoy en una oficina donde, no te digo nada, pero muy poquita cosa. ¿Desde cuánto tiempo estuviste en esa situación de no hacer nada? Es una situación de 4, 5, 6 meses a la fecha, es una situación prácticamente de ir a estar en el Ministerio y no ser escuchado, sin perjuicio que mando correos, mando mails, pero no estoy, o sea, no estoy en las reuniones, no me habrán visto en las reuniones de la planificación del programa de seguridad, no me habrán visto recorriendo medios, no me habrán visto declarando a favor o en contra de los interruptores, no me habrán visto declarando a favor o en contra de, no sé, mayor patrullaje, o recorriendo comisarías, o yendo a hablar con los jefes de policía. Y por estar en esa situación de no tener tareas asignadas, de no estar yendo al Ministerio, pero sin trabajo y sentirte que tus ideas no son escuchadas, es que decidís salir. Y si sos asesor... Pero no renunciaste todavía. La renuncia no la presenté, después que escribí el tuit, muchos me dijeron, el Ministro te va a pedir la renuncia, puede ser, o sea, si transmitir una realidad, porque aparte a mí lo que más me preocupa no es, la situación mía no es lo importante, la situación es el recorrido que está teniendo el Ministerio del Interior en su gestión. Correcto, porque Heber toma el Ministerio en una gestión que venía con índices muy buenos de opinión en cuanto a la gestión, y terminó la pandemia. Entonces era un Ministerio muy difícil, y además Heber no es lo mismo que la reñada. Pertenecían a sectores distintos, pertenecían a sectores que tenían otra relación diferente con la oposición, era, para el que tiene algo de sentido común, tiene que tener claro que Heber le iban a dar menos paciencia de la oposición, le iban a poner más rápido en la mira que a la reñada, la reñada tenía una relación más amigable con la oposición, Heber es más del sector herrerismo, del sector de la línea, llamémosle dura del herrerismo, la línea más fuerte del herrerismo, iba a haber otra paciencia. Entonces había que ser muy cuidadosos en defender y cuidar la imagen y el trabajo del Ministro. Ahora, Juan Andrés... Que se está rompiendo el alma por la gestión, se está rompiendo el alma por la gestión, pero para mí lo están asesorando mal. ¿Quién es el responsable dentro del Ministerio de decir que tú no participes en las reuniones? Ah, no tengo la más pálida idea. No tengo la más pálida idea, lo que sé que a mí no me dan participación en absolutamente ningún tema. ¿Hay más gente en esa situación? No, no porque los asesores que ingresaron con Heber son de confianza de Heber, Capreti, Cazulo, están recorriendo, están trabajando. El director general es un muy buen director general, es del Cerno de la 404, trabaja muy bien. ¿Y tú le planteaste tu situación directamente al Ministro? Al Ministro, a Delgado, sí. ¿Y qué te contestan ellos? Que están viendo, lo vemos, vamos a ver. ¿Vos descartás que haya existido algún elemento de disconformidad por parte de las autoridades que haya motivado la negativa a contar con tu trabajo? ¿Disconformidad conmigo? Sí. Estoy tratando de pensar. Ninguna. Fui un muy buen coordinador del programa de Seguridad Ciudadana. De hecho, eso se puede hablar con la gente del BID. Fui un muy buen coordinador de Seguridad Ciudadana. Lo pueden hablar con los compañeros y los consultores que hoy trabajan en el programa de Seguridad Ciudadana. Vanessa Ganón, Carolina Díaz, Juan Manuel, que era el encargado de adquisiciones. Mis funciones como coordinador fueron excelentes. Después, por determinadas circunstancias, pasé a ser asesor y fallece el Ministro. O sea, muere y le arrañece. Mi duda es, ¿por qué tú haces una defensa tan fuerte del Ministro Heber cuando paralelamente estás diciendo que no te escuchan, no toman en cuenta? Porque Heber es un buen ministro. Heber es un muy buen ministro. Que está en el ojo de la tormenta porque se viene la campaña electoral. Es un muy buen ministro. ¿Y por qué te parece? Porque está mal asesorado. Está siguiendo la línea de personas que no tienen, si bien son académicos, si bien tienen un montón de preparación en el extranjero, no tienen la más pálida idea de lo que es la idiosincrasia del Uruguay. Y no entienden que nos queda un año y medio de campaña de gobierno y que los resultados de la policía tienen que ser ahora. ¿Pero decís personas o una persona? Y bueno, ¿a quién han entrevistado ustedes por tema de seguridad del Ministerio del Interior? Justamente porque Dios Sanjurjo se transformó en una de las novedades más llabativas y atributos, hasta diría positivos, que tuvo la gestión de Heber porque incorporó a la academia a la gestión a nivel de Estado y millones de cosas más que fueron vistas como positivas. Esa es tu visión. Bueno, es uno de los distintivos que tuvo la gestión de Heber, por eso llama la atención. Para mí, esa es tu visión. Está muy bien incorporar lo académico. Está muy bien. Lo que no está muy bien es estar un año y medio jugando a los académicos para un plan de seguridad nacional, donde no obtenés en 35 puntos o en 25 o en 40, no lográs ni siquiera el apoyo de Cabildo Abierto, que forma parte de la coalición. Y dentro de los puntos que tenés, tenés el de los interruptores, por ejemplo, y tenés a Subía, que fue fiscal y que es diputado colorado, que está diciendo que los interruptores no funcionan. Entonces, si vos sos asesor, si vos formás parte de la política, sos académico y formás parte, lo primero que tenés que tener es cerrada las líneas con tu coalición. ¿Para vos ese plan fracasó? Ese plan fracasó. No hay un solo resultado. Y además... Digamos, la propuesta todavía. Todavía no se empezó a implementar. Pero no solamente... Pero si de los puntos le bajaron la mitad de los puntos, Cabildo le bajó la mitad de los puntos que forma parte de la coalición, el Partido Colorado, él no sentó en la mesa a quien de repente podía... ¿Por qué no sentó en la mesa a Subía? Que dentro del Partido Colorado, que no tiene tantos diputados, ¿no? No tiene tantos diputados en el Partido Colorado. Sí, pero es un diputado, es menos del 10% de la bancada. Exacto, es menos del 10% de la bancada, pero fue fiscal. Para temas de seguridad, digo, si hay uno que de repente puede saber, ¿por qué no sentó a Subía? Porque el Partido Colorado mandó a sus representantes. Y ¿por qué no fue Subía que está en contra? Porque es un tema del Partido Colorado, ¿no? Exacto, es un tema del Partido Colorado, pero yo lo que digo es date el mínimo esfuerzo de sondear dentro del Partido Colorado, que es un aliado de la coalición, para que después no haya visiones encontradas. Pero además, vos no podés terminar... hay un defecto muy grande, que es la soberbia. ¿Está bien? Yo también soy académico, yo también tengo un título, tengo posgrado, tengo todo. Nunca en ninguna ciencia yo escuché que alguien declarara no hay nadie en el mundo que piense otra cosa. O sea, nunca lo vi. Sanjurjo Valle declara no existe seguridad en el mundo, en el mundo no existe más la seguridad de derecha y izquierda. Existe. Existe. Yo nunca vi una persona que termina un proceso como este y tuitea en nombre del Ministerio, porque es la persona que está autorizada, y tuitea espero que el sistema político esté a la altura. ¿Se pone por arriba el sistema político? ¿Cuál es la seguridad de izquierda y derecha? ¿Y cómo podés analizar la represión? ¿Tenemos la misma visión la derecha y la izquierda de la represión? Yo creo que no. Yo creo que cuando uno ve imágenes de represión, a veces la derecha es más permisiva con la represión, la izquierda ve con otros ojos la represión. Si tú vas al tema del análisis de las cárceles, te encontrarás con derecha rancia que te dice todavía que les damos de comer y tenés gente en la izquierda que está por los derechos humanos a morir... Hay que buscar un equilibrio. Desconocer la ideología. Desconocer la ideología es... ¿Y el Ministerio se ha ido a la izquierda ahora? No. Yo no sé si el Ministerio se ha ido a la izquierda. Yo lo que sé es que Sanjurjo, a 20 días del balotage, a 20 días del balotage, en nota que se hizo en medios de prensa público, Sanjurjo declaró que Bonomi era el mejor ministro que había tenido el país. Y Bonomi era el peor ministro que habíamos tenido, por lo menos para los que veníamos peleando el balotage. O sea que Sanjurjo declaró que Bonomi era. Le costó un reto de San Quinedete, un reto de Talvi, etc. Entonces yo tengo el derecho de decir me preocupa un poco. Yo lo que no termino de entender en el hilo de esta entrevista es si es una entrevista sobre el rumbo de la política en seguridad y del Ministerio del Interior o es una entrevista sobre un problema personal que vos tenés. No, es sobre el... Porque vos decís, el tema no soy yo, el tema es la política del Ministerio del Interior. Ahora, para vos, Heber, es un gran ministro que está mal asesorado, pero no te escuchan en el ministerio y quien vos decís que lleva la voz cantante en materia de asesoría al ministro es alguien con quien claramente tenés serias diferencias. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El rumbo del Ministerio del Interior? O sea, ¿tenés una crítica sobre eso? ¿O tenés una crítica sobre que Sanjurjo tenga el protagonismo que tiene en un ministerio que entendés que está bien conducido? Es más, yo he hablado, lo he hablado con algún jerarca importante. No me caben prendas. He dicho, apuestan al modelo Sanjurjo, pónganlo de subsecretario, háganlo ministro, pónganlo director general, denle realmente otro cargo, me parece fantástico. O sea, de todo lo que nombraste, yo creo que hay todo. O sea, me parece que hemos cambiado un poco el rumbo de la seguridad o de la política de seguridad nacional. A ver, ¿han visto más operativos de saturación como había antes? ¿Han visto los helicópteros siguiendo algunas cosas? ¿Han visto tanto patrullaje como había antes? Operativos de saturación, política del Frente Amplio. Bonomi. Pero la Rañaga hacía políticas de saturación. Sí, sí. ¿Por qué dejamos de hacerla? Pero también la decía Bonomi y fue una de las cosas que decía más recurrentemente, digamos. Pero yo no dije que Bonomi era el mejor ministro de la... No, no, pero por eso, porque está poniendo como ejemplo bueno algo que era de Bonomi que dijo recién que era muy malo, por eso. No, yo no digo que sea malo. Yo no juzgué la política de seguridad del Frente Amplio. Yo no vine a hablar de la política de seguridad. Digo, hoy la política de seguridad está en el ojo de la tormenta y están siguiendo los lineamientos. No goza de buena salud la imagen de Heber hoy. Ni la seguridad, ni la inseguridad. No goza de buena salud ni en las impuestas, ni en los números. Bueno, vamos a defender al ministro. Algo estamos haciendo mal. Ahí va. Y las razones por las cuales hay indicadores que no dan bien como homicidios, algo estamos haciendo mal, ese algo es escuchar a Sanjurjo. ¿Pueden escuchar a alguien más que a Sanjurjo? ¿O van a hacer solamente lo que diga Sanjurjo? ¿Hay otro asesor en seguridad que no sea Sanjurjo? Yo no tengo... A ver, vamos a poner los puntos. Yo sí tengo un problema personal con Sanjurjo y lo voy a arreglar con Sanjurjo, mi problema personal. Yo no voy a ventilar las cosas que Sanjurjo me dijo ni las que yo le dije a Sanjurjo. Yo tengo un problema personal. Él lo hizo personal. Él puso en Montevideo Portal que yo era una persona con problemas y yo no tengo problemas con nadie. Yo tengo problemas con personas que dudo su identificación ideológica y creo que cuando termine las elecciones le importa nada quién sea gobierno y posiblemente esté fuera del país. Agregando en su currículum vitae que fue coordinador de un programa o que estuvo trabajando para el BID y se irá. Es así. O sea, Sanjurjo en realidad es responsable de que las decisiones políticas que se toman en el ministerio sean las inadecuadas. Es un fracaso. No, yo no estoy diciendo que es un fracaso. No, yo no estoy diciendo que es un fracaso. Yo estoy diciendo que Sanjurjo como académico que es no tiene cosas juzgadas sobre todos los temas. Y además aplica o quiere aplicar un montón de cosas que vio y que estudió porque estudió y mucho en el extranjero, en Noruega, en Suecia, en Alemania, en España y que no son aplicables al Uruguay. Una precisión sobre eso porque vos en un momento de la entrevista dijiste que decía que era doctor, es doctor. ¿No? Digo porque si no queda como la duda hubo una nota en Montevideo Portal sobre eso. Vos dudabas de cuáles eran sus credenciales académicas y él a Montevideo Portal le presentó los títulos donde entre ellos está un doctorado. Yo te voy a explicar. Él gana un concurso dentro del Ministerio del Interior que el llamado lo hice yo porque yo era el coordinador del programa de seguridad ciudadana. ¿Está bien? En el momento en que él gana el concurso él tuvo el puntaje máximo por los temas académicos y le ganó a 156 personas que se presentaron al llamado. Un llamado muy importante porque era para ocupar un cargo del coordinador de un componente como consultor BID. Mucha gente quiere hacerlo. ¿Está bien? Cuando eso terminó y él gana yo le pedí como coordinador como correspondía que me acreditara de alguna manera todo ese bagaje impresionante de estudios que tenía. No me los presentó. Él debía presentarlos en el expediente. No es a la cartera ni al director general. Él reportaba al coordinador. No me lo dio. No los acreditó en el expediente. Eso estamos hablando hace tres años. ¿Está bien? Yo insistí sobre el tema y otros temas que son personales que no los voy a ventilar. No los voy a ventilar. Podría salir de acá e ir a hablar con Talvi y contarle las cosas que Sanjurjo contó de Talvi delante de otras personas. No sabés que tomás un avión a Madrid. Lo llamaré por teléfono y que se entere. Pero yo ahí le pedí correspondía como coordinador acreditame estos temas. Se me certificó por acoso laboral 1510. Y a mí no me presentó nunca. Estuve dos años y medio. Ahí arrancan los problemas. Los problemas arrancan con unos comentarios que él hizo muy duros contra la arañaga ya estando en el cargo. Ya estando en el cargo y se hizo una nota en el observador donde él es columnista donde el titular era el accionar del ministro del interior en seguridad es por lo menos tosco. A mí me llamó la arañaga a las 7 de la mañana y me dijo yo a este huacho lo echo a la mierda. Yo le dije no, pará Jorge es un gurí es nuevo no sabe que eso. Hicimos una reunión la arañaga me dijo aguantá la toma Juan Andrés que vamos a hacer una reunión con el subsecretario Maciel con Calabria testigos. Digo te voy a cagar a pedos a vos porque te tengo que ganar porque sos de mi palo porque sos mi hombre de confianza aguantá que yo voy acá a trancar con Sanjurgo. Lo iba a echar porque estando dentro del ministerio dentro del ministerio decir que el accionar del ministro en seguridad es por lo menos tosco es y en esa reunión Sanjurgo miente y dice yo esa nota la escribí antes y yo ahí adelante de la arañaga de Calabria y le dije no es cierto la escribiste después y además todos sabemos que cuando una nota la escribís antes y después agarrás un cargo si querés que no salga no sale. Mucho para hablar. Temas con Sanjurgo los tengo. A mí me preocupa no Sanjurgo a mí me preocupa la imagen de la seguridad y la imagen del ministerio del interior y creo que vamos mal y como no me escuchan o no escuchan a otros que no sea la visión del rumbo que marca Sanjurgo me tengo que ir. Pero hay algo que a mí perdón pero me termina sin cerrar vos defendés a Heber destacás su trabajo lo defendés como dijiste al principio recordame pero una de las personas más fuertes dentro del partido nacional sin duda 40 años el senador por eso con todas esas virtudes que vos ponés sobre la mesa él está confiando en Sanjurgo y lo está eligiendo como una persona de confianza para llevar adelante todo este y yo lo que digo es que se está equivocando que le está poniendo todas las fichas a un rumbo incierto de muchas promesas hacia adelante que no están dando resultado y sigue proponiendo cosas a futuro no sé si sabe que las elecciones acá son cada 5 años capaz que cree que son cada 7 y nos quedan 3 años de gobierno capaz que Sanjurgo cree que nos quedan 3 años de gobierno ¿hay más integrantes dentro del ministerio que piensas como tú? sí, claro sí, claro Sanjurgo no es un tipo dorado dentro del ministerio nadie o sea son cargos difíciles todos son cargos difíciles este sí igual parece haber acá un problema personal ¿no? no, pero yo no lo descarto yo te dije yo tengo un problema personal ahora yo no me voy a ir por un problema de Sanjurgo para mí Sanjurgo no existe ni va a existir en la política nacional en el futuro lo que sí va a existir es existe porque dedicamos toda la entrevista está bien pero existe hoy hace dos años y medio en la historia del Uruguay no existe y él se va a ir para mí ojalá que no pero él va a ser él podría poner una consultora él podría poner una consultora como criminólogo poner una consultora y asesorar ahora existe porque el ministro le tiene confianza y lo ha jerarquizado ¿no? en su gestión por eso también existe por eso ahora me quedaba estás muy fan de Sanjurgo no, no, no me llama la atención y bueno tenías que haberlo vivido sí Sanjurgo el ministro le dio a ver el ministro lo posicionó como un lugar clave e importante en su gestión y yo creo que era y yo creo que era y creo que y creo que con 52 años toda una vida acá abogado asesor fui coordinador del programa de seguridad ciudadana trabajé con él digo debería de por lo menos escucharme y decir Juan Andrés ¿qué es lo que no te gusta de esta propuesta de Sanjurgo? ¿qué es lo que no te gusta de esto? hacemos un informe sobre esto me parece que es el camino ahora empezamos esta entrevista comentando que hacía meses que estabas sin tareas yendo al ministerio que por una cuestión de dignidad entonces salías como estaba saliendo ahora que hablabas de presentar la renuncia que la renuncia en realidad todavía no la habías presentado que te habían dicho que seguramente el ministro te la pida ¿por qué no renuncias vos? ¿pensás que tus salidas pueden cambiar en algo el rumbo que está teniendo el ministerio y entonces quedarte? yo creo que puede haber una reacción de las autoridades del ministerio y las autoridades nacionales como para como para escuchar a un dirigente a un abogado a quien fue el coordinador del programa de seguridad ciudadana designado por la reñaga prestarle atención y escucharlo ahora de repente no es indeclinable la renuncia si así yo si sigue así yo puedo salir de acá lo conversé puedo salir de acá y de repente tengo un mensaje Juan Andrés lo que es raro es que digas que vas a renunciar que no renuncies y que estés esperando entonces o que te cesen o que te digan no te escuchamos si me cesan me tienen que explicar por qué y perfectamente puede ser porque vos no compartís en nada lo que está haciendo el ministerio y por eso te cesan o sea tu cargo es un cargo político pero por tratar de mostrar perfiles o visiones distintas o tratar de mostrar que por ese camino van a un precipicio de imagen y de gestión eso es el llamado del ministro a decir mira como no me estás diciendo lo que yo quiero escuchar te pido la renuncia porque yo no cometí ninguna ilegalidad ni hablar yo no sé qué va a hacer el ministro ahora si vos decís que no te escuchan que no te no me escuchan tenés una postura completamente diferente a lo que es la línea del ministerio quizás el ministerio diga bueno con esta persona no quiero trabajar pensando en voz alta por ejemplo la falta de coincidencia claro y si puede ser capaz que termino acá y esto es muy variable capaz que renuncie hoy en abril lo que pasa que yo dije con carta fundada la carta fundada no es no es una renuncia donde uno ponga señor ministro aquí está mi renuncia la carta fundada es explicando por qué me voy capaz que contando otros temas vos tenés más información para pasarle al ministro decidís que la que haces para poner arriba de la mesa yo ya la hablé con el ministro lo hablé con el ministro lo hablé con el director general lo hablé con Maciel lo hablé con y creo que la política de seguridad y a mí me van a ver ¿qué estás diciendo que si no se cambia la política vos vas a hacer una carta fundada con tu renuncia contando cosas que hoy en día no se saben y que en definitiva no tendrían ganas de que se hagan públicas algunas cosas que me han pasado yo no dije eso yo digo que la carta fundada es fundar tenés que fundar el pedido de renuncia ¿y qué va a aparecer en esa cosas que todavía no has dicho cosas que pasaron y capaz que cosas personales que tuve que soportar de Sanjurjo y que la sabe el ministro y que la sabe Delgado y que la sabe Ope Pasqué o sea la fundamentación no es para ellos la fundamentación es para la opinión pública es una especie de amenaza ¿no? no no ahora es más he pedido las reuniones con Sanjurjo he tratado de tener reuniones con él he intentado hacer reuniones con el ministro y con Sanjurjo no solo reuniones la información que tengo es que el relacionamiento es tan malo que también ha habido momentos en los cuales se van a golpes de puño ¿nosotros? sí jamás nunca nunca pasó no, no digo que haya ocurrido digo que a ese límite se han llegado la situación de mal relacionamiento que tienen sí hay veces hay veces que los problemas cuando se los llevan a la esfera personal tú me has visto decir algún comentario de que Sanjurjo fuera un chorro un debil mental un corrupto un enfermo un tipo no, no he visto que él públicamente lo haya hecho él puso que yo soy una persona que tengo muchos problemas eso no cuenta para mí para mi familia para mi entorno para mi sector para mi gente yo soy una persona con muchos problemas a mí me conocen todos yo no tengo problemas ninguno tengo dudas sobre el rumbo que está marcando Sanjurjo para el nivel de atención como decía Nico entre Sanjurjo y vos llegó al momento de decir arreglemos esto a las piñazos no, no, no a ver nunca pasó eso este nunca pasó pudo haber pasado tuvimos momentos de tensión y delante tuvimos momentos de tensión nunca pasó por múltiples razones pero lo cierto es que él logró un posicionamiento dentro del Ministerio del Interior que yo no lo logré o sea él logró ser mano derecha del Ministro del Interior y del Director General y del Subsecretario y es el que declara y arma y desarma lo que es la Política de Seguridad Nacional y yo estoy en una oficina donde a mí no se me consulta absolutamente nada y yo veo y hay cosas que me parece que están bien y hay cosas que me parece que están muy mal y eso es lo que te molesta básicamente que él logró todo eso y que vos no pudiste lograrlo llevar a que esta entrevista sea Juan Andrés tiene un problema si yo tuviera un problema solamente con a mí Sanjurjo no me interesa más allá que yo tenga que contar todo esto pero yo veía un titular acá en abril en abril ya hace bastantes meses unas declaraciones de Sanjurjo que decía el Ministerio tiene que encontrar un balance entre represión y prevención y eso provocó que tú salieras a la prensa y decir bueno esto es un error importantísimo esto está todo mal es decir arrastran una polémica de muchos meses en la visión que vienen de las cosas digamos lo que pasa sí lo que pasa que la declaración entre la prevención y mi tuiteo mi posteo a esa contestación fue a la prevención hay que darle todo máximo esfuerzo en la prevención y mínimo de represión mínimo no es un tema de equilibrios o no equilibrios máxima prevención porque en eso nos va muchísimo más la represión es la última herramienta de la seguridad la última herramienta de la seguridad y la policía cuando reprime no puede perder esa es la realidad claro que tengo diferencias con con la ideología y con el rumbo de seguridad que marca Sanjurco y como es escuchado y como es el mano derecha y como es el asesor principal y como es el vocero y como es el que maneja todos los programas considero que yo no encuentro lugar capaz que salgo de acá y me dicen no me dijo a la entrega capaz que no voy llego nadie me dice nada me dejan pastando ahí en la oficina y mañana pasado presento la carta y renuncio el partido es enorme miré a trabajar ¿por qué? ¿y por qué este margen para no renunciar y esperar unos días más? y capaz que espero alguna reacción del gobierno del ministro del ministro sí capaz bien Juan Andrés Ramírez muchísimas gracias por esta entrevista muchas gracias ahora son las 9.49